Bueno, pues el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura está convocado por la CINEA, que es una asociación de diferentes escuelas de arquitectura. Nuestra universidad es parte de esta. Cada año hacen como la convocatoria. Pues fueron dos etapas, fue una etapa en equipo y una etapa individual. El premio fue en la etapa en equipo, en el plan maestro, fue la categoría de propuesta urbana integral. Pues el proceso es un proceso largo, la verdad. Digamos que te van observando a través de los semestres, el desempeño, los proyectos que has hecho. El proyecto que fue para la etapa en equipo fue un plan maestro, en el cual desarrollamos un complejo médico. Ya estaba establecido, era un antiguo aeropuerto, se llama San Carlos, me parece. Y vamos a analizar, a crear una propuesta para desarrollar todo ese entorno. Siento más seguridad ahorita, porque igual creo que estamos al nivel de cualquier universidad. Y no le pedimos nada a nadie. Somos UEMX. No me dice. No me dice. Gracias.